Aquí andamos con Kiko y Hernán. ¿Hernán qué? ¿Vas a montar el becerro? Sí, mono. ¿Kiko tú también? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Por el pecho? Sí. ¿Cómo vas a montar el becerro, Hernán? Pues así como puedo. ¿Por el pecho también o abajo? Pues a lo mejor al pecho si podemos. El, este, iba a decir el corral, el cajón está quebrado de un lado. Vamos a ver cómo abrimos la puerta, pero ya está más soleado los días. Aquí andamos en el, en el corralito. Mira nomás que seco está chulada a practicar. Aquí andamos con la paloma también. Ahí te va. ¿Ok, listo Hernán? Mira, métete ahí. Ok. Te la voy a dar. Espérate, 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 espérate. Ok. Grab my hand first and then go with the rhythm. There you go. I'm going to jump out, eh. Dale, dale, recio, 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 recio. Ok, no sé. ¿Cómo? Ok. Ahí está. Y luego me voy a meter otra vez y me la vas a dar, ¿ok? ¿Por brincando? Yo voy a brincar para dentro y me la vas a dar otra vez. ¡Wenny! ¡Ay, ay! Ok. Brinco para afuera, eh. ¡Oh, no! Mejor levantarla. Ok, pues. La voy a levantar, eh. Ok. Ya. Ahí está. Voy a tratar de pararme arriba de ella como lo hago con general. Esta va a ser la primera vez que lo intento con ella también. Nunca lo había intentado, perdón. ¿Crees que se va a mover, Hernán? No. ¿No? Yo pienso que sí, porque ya está tan más ligera. Ay, yo creo que se va a mover. Yo también creo que sí. No, pero yo ya no creo. Lo voy a hacer igual como lo hago cuando estoy arriba de general. Mira, mira, me voy a parar arriba de ella. A ver si no se mueve. Y esto es la primera vez que me paro arriba de ella. Y yo pensé que si se iba a mover porque como le tiene miedo a todo, mira, no se movió. Bueno, ahorita que sienta la soga por abajo. Falta va a arrancar. ¿Unas pasadas? ¿Le habla? Vamos a ver si puedo hacer unas pasadas. ¿Qué crees, Hernán? ¿Sí? Sí. Nunca las había hecho. No, creo que se va a... Yo pienso que sí se va a mover. Mira, por andarle hablando. ¡Oh! ¡Opa, mamá! ¡No te muevas! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡Ya sintió! ¡Ya sintió! ¡Ahora sí! Pues como vieron, esa fue la primera vez... Espérate, espérate. Esa fue la primera vez que yo hago cualquier floreo arriba de ella. Bueno, pues ya había floreado arriba de ella, pero o sea, pararme arriba de ella no lo había hecho. Y pues los resultados fueron muy buenos, la mera verdad. Yo pensé que se iba a espantar más, como es media espantada. Se espanta pues con cualquier cosa a veces, pero todavía está chiquita. Pero muy buenos resultados, la mera verdad. Yo pensé que iba a reparar o algo así, pero es normal que brincó poquito y pues se asustó poquito porque nunca lo había hecho. Ya tengo tiempo que no floreo el caballo. La paloma, la potranquita de mi hermana. Creciendo día a día. Si se acuerdan en uno de mis videos, esta fue la que reparó. Ya tiene mucho, ya tiene más de unos 7 meses que subí un video que me reparó cuando la estaba arrendando. Pero resultó bien. Va por muy buen camino, la mera verdad. Una cosa que les puedo recomendar también es ponerle una rodillera a su potranca o su potrío cuando lo están trabajando de lados, cuando lo están rigueleteando. Ya que cuando ellos brasean, hay muchos que se pegan aquí. No todos los caballos lo ocupan, pero por seguridad. Muchos cuando están braseando, se empiezan a pegar aquí. También ponen los protectores para poder protegerlo lo más que podemos. A ver, sigue Hernán. Trata de hacer unas pasaditas arriba de la potranca. Paloma. ¿Sí o no? Muy apenas puedes en el caballo normal, ¿verdad? Sí. Pero es ok. Es que sí, Paloma, hiciste un buen trabajo. Sí. A ver, échate una floreadita. Una manganita. Y ahí quédate tú, Paloma. Yo me voy a hacer para acá para poder firmar a Hernán. Y tú ahí te quedas, ¿ok? Está mirando los otros caballos. Eso. Eso. Tíralo. Y también con la gorra de charros unidos otra vez. Eso es todo. Un espejo. Cresor de girado. Eso. Más pasadas. Y el remate hasta la pared, ¿eh? ¡Aviéntala! ¡Eso! ¿Cómo viste, Paloma? ¿Bien? Muchos a lo mejor me van a preguntar por qué uso una silla americana tanto. Y la razón por la cual yo la uso bastante es porque cuando yo me pongo las botas americanas y yo meto mi pie en el estribo en una montura mexicana, se me atora aquí. Y como estos son más abiertos, ahí cabe bien mi pie. No es recomendable ponerte las botas americanas con una montura mexicana. Entonces, pues yo nomás compré esta montura americana. Pues aquí se me hace más fácil comprar las americanas que las mexicanas, ya que aquí casi no hay mexicanas y las tenemos que traer desde México. Entonces, aquí tenemos accesibilidad a las americanas y por eso es que yo me pongo las botas cuadradas americanas. Y uso la montura americana también para trabajar los caballos, ya que los botines no me los pongo todos los días y mejor los dejo para una charreada o cuando voy a florear la soga. Aquí también tiene una trabita nomás que se le acaba de reventar por eso es que está salido esta cosa. Voy a tener que ponerle cinta o algo allí o ponerle una nueva cabezada. Yo creo una nueva cabezada porque sí queda muy, muy feo así. Este también tiene uno nomás que se le baja aquí, si lo ven ahí. Este también debería de estar de este lado también. Y apenas le cambiamos la rienda, ya que le empezamos a poner el freno, le pusimos una riendita nueva para que combine bien. Vamos a usar este casco. Si no trajiste sombrero de charro, te toca ponerle este. Vamos a darle. Este que... oh, este. Este lo amarramos aquí y dale otra vez. Ahí está. Ahí está. Ok, ¿prende? Ahí está. 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 Ahí? Sí. ¿Este está bien? Sí. ¿Cómo sabe? Este. Ya nomás le pican. A ver si alcanza a ver. A ver si alcanza a ver. Nomás le pica cuando ya esté. Casi listo. Este ya no sirve. Cuando se salga. Este ya no sirve. Así ya está. Pero ahí está bien o lo justo más de aquí. Así. Así. ¿Los guantes? ¿Quieres guantes o no? No. 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 Pesado. No te subas. Nomás sienta la pata. Batón. Ahorita nos ayudas a abrir la puerta, por favor. Ahí es. Aquí yo te agarro. Tú tranquilo y yo nervioso, como dice Damien. Trucha. Échale para atrás. Ahí. Sí. No estás chueco. Tienes chueca esta mano. Si estás chueca, acomodada. Seguro. Sí. No apriete. Ya no aflojes esta. Ya no la aflojes. Para nada. Que salga para acá. Fíjale por el pecho, Hernán. Más arriba. Allí. No. Ya no hizo nada. Nada. Este lo vamos a aventar para aflorear las hojas. Como el otro, Kiko. No. No te sueltes todo. Te iba a decir cómo ahorita. Tienes que nomás aflojar una mano. Si te sueltas así y repara, te va a mandar volando hasta el aire. Ok. Ahorita vamos a corregir aquí, Hernán. De la forma que se bajó. Ya no. Entonces ya no aflojes esto. Ok. Sal apretado. Sal apretado. Apriétate. Apriétate. Ok. Como ahí ya no reparó, eh. Ok. Ok. ¿Con cuál mano te vas a bajar? ¿Para cuál la vas a cruzar? Para este lado. Ok. Entonces saca tu mano izquierda, pero no dejes la mano derecha. No. Aprieta la mano derecha todavía. Ok. Y manda ese lazo para allá. Así. Ok. Y si tiene berijero, ¿vas a jalar con esta mano? El berijero primero. ¿Vas a quitar el berijero aquí si tenía? Ok. Ajá. Si no tiene, ahora vas a cruzar ese pie hasta acá y no vas a soltar el lazo hasta que el pie esté totalmente acá cruzado. Ok. Pero rápido. Pero rápido. Ahora sí. Ahora sí. Y ahí agarras. Eso. Así mero. Así está mejor. Porque así si repara, todavía estás agarrado. Vamos a ternear ahorita este becerrito que geneteó Hernán. Ahora sigue la terna. Esta es la primera vez también que voy a ternear en esta potranca. No sé si le tiene miedo a los deserros o no, pero mira nomás. Se nota como que no le tiene miedo. Entonces vamos a florear sencillo para tirarle un lazo. Como estoy solo va a ser un poquito difícil. Nunca había terneado en esta potranca tampoco. Está volteado mal con la cabeza, entonces me tengo que preparar para el otro lado. Si vieron como se está jalando para atrás, yo tengo que correr para acá. Para que el becerro corra para adelante. Y aquí le meto ya. Y aquí le meto vuelta. Y las tiro. Como cuando la hace el becerro, si vieron como gachó la cabeza luego, luego. Muchos de los becerros hacen eso para quitarse el lazo. Ahí uno se tiene que poner vivo y en vez de jalarle a la soga, haz de cuenta que uno la deja que se caiga allí. Trata que no se le caiga de la cabeza. Y nosotros tenemos que correr hacia el lado contrario. Para poder jalarle la soga al lado contrario. Entonces como vieron, el becerro tenía que caminar para adelante. Si el becerro seguía caminando para atrás, yo tenía que correr todavía más rápido para el otro lado. Para que el becerro camine para adelante. Para que no se le caiga la soga. Entonces hay que acordarse uno que cuando lo laza, muchas de las veces van a agachar la cabeza y van a querer caminar hacia atrás. Entonces, y hay unos que sí y unos que no. Pues es dependiendo el becerro. Pero muchas de las veces, si quieren caminar hacia atrás para quitarse el lazo. Entonces lo que hice yo allí es caminé hacia atrás del becerro. Para que él caminara hacia adelante y podría lazarlo bien. Mira, como ahí también por ejemplo, no tiene que ir arriba de los ojos. Tiene que ir abajo, entonces me acerco y se lo acomodo. Ahí ya se acomodó. Ahí te va Hernán, te voy a aventar tres manganas diferentes. Para que las practiques. A ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Yo sé! Esta la siento más tiecesita que la otra. Sí. Aquí el remate fuerte. Ahí te va la otra Hernán. Ahí te va la otra. Te vas con las pasadas girando. A ver pues. Y ahorita vas a copiarlas eh. es lo mismo nomas que pasadas girando esta la voy a aventar mas sencilla para que la hagas esta la tienes que sacar antes que se acaba este video esta facilita es un paso del coyote con una contra abc y una pasada no es que el aire no deja y luego aqui los contra girados y luego las pasadas normales y derrodadas el aire se pone no se como decirles como las hojas no estan tan pesadas se las lleva el aire a lo mejor muchos van a decir no es puras excusas de adri pero es verdad las hojas de plastico estas no estan tan gruesas y se las lleva al aire la gritadera de los niños oilo el kiko eso echele ganas echele ganas se va a escuchar pura gritadera en el video eso es eso rematala hasta la pared ahi esta si se dejo bien el nuevo caballo para flores el nuevo caballo para la terna mira nomas las orejitas de este caballito bien chiquitas se ven bien chiquitas en persona bien chiquitito las tiene bueno mis amigos espero les haya gustado este pequeño video sobre la primera vez que hago pasadas arriba de paloma y la primera vez también que hago la terna arriba de ella estoy muy sorprendido con los resultados va por muy buen camino dejame saber en los comentarios de abajo si quieren ver mas videos como estos o diferentes también estoy dispuesto a hacer sus ideas no se olviden de dejarle un like y estar suscrito para ver mas videos como estos